Permenta de facha. Y para empezar esta sección veníamos tratando en conjunto a la producción, tratando de evitar tanto en la Icardio como en el 4 del Bambino historias de jugadores de fútbol. Sin embargo, este relato tiene un tinte especial, diferente, se sale un poco de lo común. Verdaderamente trajeron un pomelo, un pomelo... No es Mateo, no. No era Mateo, no era nacional, sino que era un pomelo extranjero. ¿De dónde era? Era un pomel. Un pomel. Exacto, un pomel. Vio que muchas veces está el zapallito, el cosito, el zapallo chino, el tomatito. Este es el pomelo japonés. El pomelo japonés. Me gusta, me gusta. Quiero saber cómo es esta historia. Bueno, el pomelo este nació el 4 de junio del 79. Desde muy chico se inició en el mundo del deporte y debutó en primera división con tan solo 18 añitos. Bien, proyecto de jugador. ¿Usted a qué edad? Yo debuté. A ver, para qué. Uno, dos, tres. No, no me acuerdo. Siga, siga. Bien. La cosa es que su inicio fue muy bueno. No sé si como el suyo, pero fue muy bueno. Eh, más o menos. Hablando del chino. Eh, más o menos. Fue muy bueno, ya que disputó mundiales sub-17. Ahí acompaña la música japonesa. Japón, oriental. Sí, oriental, exacto. El sub-17, también en la sub-20. Disputando, por supuesto, varios campeonatos para su país. Y obteniendo tanto títulos como también podios. Campeón y subcampeón, campeón y subcampeón. Muy bien. Re, recalcaría el gran doctor Bilardo, por supuesto, que existencialista y triunfalista si lo sabe. El palmarés de su carrera es intachable debido a los cinco títulos locales que ganó, tres internacionales, dos veces máximo goleador de la liga y participación en el Mundial 2006. La verdad que muy bueno. Y que también una extensa trayectoria en el fútbol alemán. ¿De quién estás? ¿De quién estás hablando, Silberio? ¿De quién es? Me está volviendo loco. No, además, en 1999 ganó la liga, la copa de campeones del continente asiático y la Supercopa. Tricampeón en el mismo año, se coronó como una de las grandes promesas del fútbol mundial, convirtiendo 32 goles en 78 partidos. Pero qué promedio, por Dios. Qué increíble. Jodeme que es el ponja. No, pará, pará. En el 2000 ganó la copa de Asia, ganó la copa con Japón y como ya le metimos bastante suspenso, el 4 del bambino del día de hoy, no es el de supercampeones. No, no. ¿Quién es? Es... Nojiro Takahara. El pegado. Por Dios, Nojiro. Takahara, qué. La cosa es que el primero de agosto, allá por el invierno del 2001, el expresidente de Boca Juniors y hoy actual mandamás del pro, Mauricio Billetera Macri, presentó en sociedad a la promesa del fútbol mundial, a la promesa asiática Naohiro Takahara, que llegaba como un ignoto delantero japonés para todo el público argento. Sin embargo, el asiático había sido figura en todos los torneos que disputó, tanto en el júbilo Iwata, club en el cual debutó, como en la selección japonesa, y acá acompaña la música de los supercampeones que hacía referencia al señor Vicente. Pásenme un mate. Un mate, un mate. ¿Se lo dirigió Gallardo? No, no, no. Ah, no, no. No. Creo que no tiene nada que ver, ¿no? No tiene ninguna relación de parentesco, si bien ahora se van a hacer... Pero apareció. Sí. Ahí está, siga. Continúe. Siga un poquito más, por favor. Se está recuperando. Ahí está, pasó, pasó, pasó re bien, diría alguna publicidad. Metió el enganche. Ahora sí. La cosa es que luego de ganar... La cosa es que luego de ganar la Copa Intercontinental en Tokio, ante el Real Madrid en el año 2000, a Mauri siempre le redondeó en la cabeza contratar a algún jugador del continente para vender la marca de Boquita. Cómo le gustaba el marketing a Mauricio, es un genio. Billionario terrible. Es un genio, es bárbaro. Y así lo hizo. Combinó el marketing y la calidad de Naoki. Obviamente, sobre todo calidad. Bueno, la calidad fue más parecida a la de la carne de un super chino. Me haces muy feliz llegar a Boca. Así, así. Es como... Arigató, arigató. Es como un sueño hecho realidad. Espero no defragar a nadie y llegar a ser ídola. Dijo Takahara. Cuando llegó... ¿Qué idioma es ese? Es japonés. Ah, en español. Claro, está traducido. Claro. Venía con sus títulos. Claro. Mientras los chinos no paraban de tocarlo, saludarlo y pedirle infinidad de autógrafos al gran Naohiro. La verdad que es importante lo que marcó. Desde los seis años, el gran Naohiro soñaba con llegar a un grande del mundo. Ah, sueño. Mientras miraba a Supercampeones. Basta estar muy grande. Mientras tiraba a la Kamehameha en Dragon Ball Z. Exacto. Y demás poderes. Luego de su nacimiento en la gran Shibosaka, ubicado a 200 kilómetros de Tokio, la capital japonesa, asistió a la escuela Shimizu Higashi. Sí, claro. Higashi. Donde el fútbol era palabra santa y más destacado... Ahí tira. Ahí le trae un gol, hermoso. Épicos momentos de la juventud. Donde el fútbol era palabra santa y era mucho más popular que otros deportes, como por ejemplo el béisbol, que es algo que la verdad los japoneses hacen mucho hincapié y son muy destacados. Han tenido cuatro campeonatos mundiales de béisbol, no sé si lo sabían, pero se lo tienen. Sí, que se sigan dedicando al béisbol entonces, por favor. Sigan nomás. La cosa es que Takahara llegó a préstamo por un año a cambio de 300 mil dólares. Impresionante, Mauri. Estamos hablando de año 2001. Una suma importante. Con una opción de compra. El presidente lo llevó la propuesta al virrey, a Carlitos, quien dio el ok. Sí, Carlitos. Todavía tenía buen ojo, Carlitos. Imagínate, si hubiese sido ahora, fue el paquete que le hubiesen metido. ¿Y Takahara tenía buen ojo? Se le complicaba cuando tenía que patear al arco. Sol de frente. Claro, sol de frente. Ahí lo mataba. No miraba, sospechaba. Ahí lo mataba. La cosa es que, si bien entró 15 minutos ante Belgrano en el primer partido del torneo, el asiático debutó como titular el 26 de agosto de 2001 en la Bombonera, por la tercera fecha de la apertura. En aquel año, Boca empató 0 a 0 contra Colón. Sin lugar a dudas, fue algo histórico en el fútbol argentino, porque fue la primera vez que un jugador japonés, estamos hablando de Japón, la otra punta del mundo. Vas a tirar, vas a tirar, vas a comentar y vas a tirar toda la música de anime que tengas en la cabeza. Esto acompaña a Pokémon, ¿eh? Eso es. Y acá curramos y estamos dos días tirando. ¿Le gusta mucho el anime? Sí, ahora entiendo todo, Tomás. Ahora entiendo todo. Viene de ahí. Siga, siga que me gusta. La cosa es que sigue siendo el único japonés que vistió la casaca de Boca. Y, ¿qué digo? Si venía un Pokémon capaz que jugaba mejor que la casaca. ¡Pikachu! La cosa es que, siendo estrictamente a lo futbolístico, lo de Takajara fue impresentable. Erró cuatro goles abajo del arco. Y un mano a mano ante el arquero Zabalero, donde pifió la pelota, le pegó al pasto y el esférico dio en el palo. ¡De pedo no se quebró el pie! Un lírico total. Sí, es tremendo. Lo veo a buscar en YouTube ahora, en este momento. Un debut auspicioso para el oriental. La verdad que, muy interesante como debutó. La institución Ceneise venía de ganar dos Copas Libertadores y una Intercontinental en tan solo dos años. Sin embargo, la paciencia del hincha con el japonés no estuvo en ningún momento y bajaban bastante insultos desde los cuatro costados. Pobre, el pobre muchachito que no entendía nada de lo que le decía. Acapa que creía que lo estaban felicitando. Prendé la celadera, le gritaban. Le dije, no. Así. Que se pudra todo. No. Y apagó todo. Se vino para acá. La cosa es que Boca finalizó tercero en el torneo, pero la estrella nunca pudo brillar. El campeonato del japonés fue espantoso, decepcionante, horripilante. De... La verdad que no jugó muy bien. Sí. Tuvo 30... Acá viene Digimony, vas a seguir tirando toda la tarde. Está muy bien. La cosa es que tuvo 32 ocasiones de gol y metió la inmensa cantidad de un. Un gol, mojó. Bien. La metió, la metió. Una tenía que meter el tipo. En el verano del 2002, ambas partes decidieron cortar por lo sano, claramente. Si mal no recuerdo, fue con Lanús el gol que le metió en la bombonera. 6 a 1. De rebota. 6 a 1. Y metió el sexto. Que Clemente se la deja porque no estaba por meter él y dijo, bueno. Sí, me vení vos. Vení, me empujada. Me quitaba el... Clemente lo entendió porque es medio chino también, Clemente. No, no sé si ya, me parece que... Me parece que enojiro volvió a su país natal donde se convirtió en goleador, figura y campeón. Pues... Impresionante. De allí pasó al Hamburgo Alemán donde ganó la Copa Intertoto en 2005, jugó el Mundial de Alemania 2006 y luego fue vendido... Impresionante. Fue vendido por 10 millones de euros. ¡Ah, un campeón! ¡Un campeón! ¡10 millones de euros al Eiretrasch Frankfurt! ¡Qué visionario, Mauricio! ¡Muy bien! ¡Qué bien, Polio! La verdad, si lo hubiesen tenido más paciente aquí... No, 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 no le dieron tiempo para la adaptación acá en Argentina. Ese fue el problema. Exactamente. Fue el primer gran error de Bianchi. Boca, 10 millones se perdió por un giro. El primer gran error de Bianchi. La cosa es que el Nippon convirtió 11 goles en 30 partidos, luego volvió a Japón y actualmente se encuentra en el Sagamiara de Tokio. Donde se desenvuelve... Sagamiara ¿Cómo? Sagamiara de Tokio. Eso es hoy, eso es actualidad. Eso es actualidad, exactamente. Es capitán y utiliza la número 9. La verdad que muy destacable. Takajara está en el ocaso de su carrera, muy exitosa por cierto, se ha llenado los bolsillos, siempre rindió, hizo goles y cosechó muchísimos títulos. No, es verdaderamente. La cosa que en Boca no la metió. Donde se convirtió en el 4 del Bambino y quedó en la historia como... Jamones, hijo de puta perro, lana en Boca en ningún plago, pegando de curtir al lado, sos horrible, nada, la puta te parió.